En Desayunos Informales vamos a estar conversando un tema que siento que me toca muy de cerca, como habitante de la calle Aquiles Lanza, que tiene que estar aclarando. Sí, es como Yaguaron, pero del otro lado de 18 de julio. Es un tema al que voy a poner particular atención. Sí, esto es así porque en el mes de la diversidad, la semana pasada la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, propuso su intención de cambiar los nombres de seis calles de Montevideo para homenajear a la comunidad afro y LGBTIQ+. Este proyecto de decreto, que va a ser elevado en poco tiempo a la Junta Departamental, recibió críticas, sobre todo por parte de la Convención de Nomenclatura de Montevideo, que si bien no se opone a las figuras que se planea homenajear, sí tiene críticas en cuanto a modificar los nombres de calles emblemáticas de la capital del país. Para conocer más sobre este punto vamos a recibir ahora a María Emilia Pérez Santarcieri, que es justamente la Presidenta de la Comisión de Nomenclatura de Montevideo. Bienvenida y muchas gracias por venir. Gracias por invitarme porque pienso que es un tema que a todo monteridano le interesa. Nosotros en la Comisión, ¿por qué siempre hemos estado en contra de los cambios de nombre? Porque como decía Mariano Arana, borran la memoria de la ciudad. Voy a dar un ejemplito tomado de lo que está pasando ahora. La calle Policía Vieja. De repente lo leen y dicen que los policías de antes, no. Es porque ahí estaba el departamento de policía a mediados del siglo XIX y estaba en un edificio enorme que se llamaba el Parque de Ingenieros, que era de la época de los españoles. Entonces, usted borra eso y ya borra algo. Que además sería bueno que los carteles, esto lo quisimos trabajar muchas veces en la Comisión, que los carteles dijeran algo más que el nombre. ¿Dicaran por qué se llama policía? Claro, porque si ponen aquí, aquí estuvo situada, vieron que muchas firmas comerciales han hecho eso. Es importante, porque eso es que la gente se apropie no solo de un nombre, sino de un contenido. Fíjense, esto ha pasado muchas veces en nuestro nomenclato, lamentablemente. Entonces, claro, alguien puede decir, vamos a hacerlo una vez más. No, vamos a parar la mano y a dejarnos de hacer estas cosas. Entonces, además, como digo, borra la memoria de la ciudad, pero borra también esa poca pertenencia que el montevideano tiene con algo suyo. Porque el montevideano en general no es como una persona del interior que lo tiene tan arraigado, ese montevideo. Y la calle sí. Ustedes se dan cuenta, si le cambian el nombre a Isla de Flores, y Gardel cantaba Isla de Flores tan angostista, ¿y qué le vas a poner? Ponele que va a cantar otra cosa. Vamos a informarle a la audiencia que las calles que se pretenden cambiar de nombre son Gaboto, Minas, Río Negro, Magallanes, Policía Vieja, justamente, y calle 17 metros, ¿verdad? Y en este proceso, ¿han tenido algún intercambio? ¿Le han podido trasladar estos argumentos? No, 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 mire, yo recuerdo, desde que yo estoy ahí, yo hace 30 años que estoy ahí en un trabajo honorario, yo recuerdo que cuando se había pedido a Benedetti para, no me acuerdo si era la calle Andes, ahí, creo que era la época de Cristian, y Cristian me llamó, me dijo, mire, vamos a pedir tal cosa, no sé qué, o vamos a pedir otra cosa. Pero en este caso, no. Ahora, la intendente se presenta a la Junta Departamental, y mire, cada vez que sale el nombre de una calle, cumple un proceso larguísimo. Primero viene la propuesta, la propuesta puede ser en la Junta Departamental o a nosotros. Si viese en la Junta Departamental, igual tiene que pasar por nosotros, que somos los que tenemos que revisar en la validez de eso. Y le digo, en lo de la validez, yo me amparo muchísimo, porque hemos trabajado mucho, y hemos tenido que trabajar fuera. Por ejemplo, yo les digo, porque la gente no se puede imaginar, la cantidad de pedidos que tenemos de gente que pide un nombre de calle. Entonces, se presenta a una señora y me dice, para mi padre que inventó la horma anatómica del calzado, yo no puedo decirle si sí o no. Entonces, tengo que ir a marcas y señales a preguntar. O sea, cada cosa que nosotros aseveramos. Y la otra es más sencilla. Cuando venían los políticos, fulano de tal, porque fue ministro. Y yo decía, bueno, fue ministro, pero ¿qué hizo cuando era ministro? Porque si no, todos los que fueron ministros, ni hay que hacer una comisión de nada. ¿Cuánto puede durar un proceso que se inicia por esta instancia convencional, digamos, no por decreto? Me voy a durar cualquier cosa. Te voy a decir por qué. Primero, empieza así. Después, pasa al comunal. En el comunal, que Margarita Perkovich, que muchos recordarán, fue la que propuso que pasara para que se enteraran. Pero se transformó en que el comunal ahora opina también. Y además se opina de dos maneras. O se opina diciendo sí o no, o de la otra manera, como se opina, es poniendo esto en un cajón. Entonces, señorita, vea usted. Yo acá, conociendo a este señor, me vine con los documentos. Me parece muy bien. Entonces, mire, una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas, seis páginas, siete páginas, ocho de nombres que han sido presentados y que están en distintos lugares. Este, por ejemplo, está en el CZ-13, desde el año 2000. Y no pasa nada. Ahí está. Pero está porque no se trató, porque no... Yo no puedo saber qué hicieron ahí. Se le mandó ahí. Entonces, ahí puede quedar muerto. Ahora, si se salva, si sobrevive, pasa, vuelve a la intendencia, que lo pasa a la Junta después y la Junta lo aprueba o no lo aprueba y luego a la intendencia otra vez que lo promulga. Estoy viendo nombres que son muy conocidos para muchos. Manuel Flores Mora, Vivian Trías, Antonio Nípoli. Hay muchos, ¿no? Claro. Carreras Zaprisa, Justino Carreras Zaprisa. Bueno, mire, este es gravísimo. Y este proyecto de Carolina Coses estaría saltando la cola, entonces, de los que hay pendientes a prueba. No, no, no es cola. Ese se presenta cada uno, porque continuamente tenemos cosas que se presentan. Propuestas nuevas hay continuamente. Pero estas no pasaron por ese proceso. Es decir, los ciudadanos... No, 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 pero esto... Sí, pero esto, esto es cosas que nosotros ya estudiamos y que no lograron tener éxito. Que quedaron por el camino. Exacto. Mire, yo le voy a... Mire, este le va a gustar. A este usted no lo conoce. Y, sin embargo, soy el primer campeón uruguayo... Nicolás Revelo. Primero Internacional, 1908, esgrimista. Pero, ¿qué pasa? Como esgrimista, y hoy en día nadie sabe para qué sirve la esgrima. No, no tiene el hoy. Marchó. Entonces, marchó. Le clavaron la espada. Ese lo tengo presentado desde no sé qué año. Lo presenté ya no sé cuántas veces. Y ahora está, desde el 2020, en el municipio B. ¿Qué pasa, María Emilia? Justamente, ahora que trae el tema del esgrimista, con los deportistas uruguayos. No hay calles para los deportistas, ¿no? No, tenemos plazas. Plazas, pero no calles. No, no, pero es lo mismo. Estamos mal. Está bien. Además, nosotros no queremos que haya duplicación de homenaje. Claro. Porque si no, el mismo está aquí, acá, 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 no. Pero hay, hay calles repetidas, incluso. Calles repetidas. Hay una, que yo sepa, Vázquez. Ajá. Pero con Vázquez pasa esto. Otra vez un taxista me aseguró que la calle Sevilla estaba repetida. La voy a buscar. Búsquela. Yo, usted sabe que no me voy a quedar quieta, ¿no? No, 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 no. Lo busco, pero no. Ahora, la pregunta que me surge es, una cosa, o sea, nombrar una calle implica sacar un nombre, borrar parte de la memoria. Pare un minuto. A ver. Tenemos no sé cuánta cantidad de calles sin designar. Ahí está. Yo ahora, cuando me traían en el vehículo hasta acá, porque, lógicamente, ustedes me hicieron levantar más temprano. Perdón. Yo soy una persona que ha trabajado muchísimo. Entonces, ahora que estoy jubilada, me tomo mi descansito. Miren, perdonen, pero les voy a decir esto para reflexionar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en secundaria, un diputado dijo, hay muchos feriados en este país, no sé qué. Lo cómico era que él trabajaba como profesor y faltaba como loco. Entonces, yo decía, a mí, como trabajo mucho, me gustan los feriados. Al que no trabaja, no le interesa. Hoy, que soy jubilada, no me importan los feriados. Estas son reflexiones que dejo. El margen. El margen complementario. El margen de llapa que nos llevamos de la entrevista. De llapa. Bueno, entonces, este señor me dijo, cuando me traía, porque la calle que se llama 17 metros. Le digo, pero díganme una cosa. Esto ya lo he hecho una vez. ¿Cómo la calle se va a llamar 17 metros? Lo que está indicando es el ancho de la calle. Eso es un lugar para ser designado. Es decir, no tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, nosotros estamos tratando de nominar todo eso. Porque además, como dijo Arana, lo cito otra vez por esto. Porque, si bien todos los intendentes que hubo hasta ahora me habían atendido muy bien y respetado muy bien, pero Arana es el que más conocía el asunto ciudadano por ser un arquitecto y urbanista. Entonces, Arana decía, un barrio pobre no se dignifica llevando un nombre importante, pero no. Mire, yo teníamos un compañero allí que trabajó 24 años con nosotros. Que el hombre dijo un día, las viudas todas quieren que el marido cruce 18 de julio. Bueno, andaba más o menos así. La gente quiere tener un homenaje en 18 de julio cerca o si no en la Rambla. Y lo demás no le importa. Les voy a contar un caso que me dio mucho fastidio. Un escritor, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dijo don Miguel. Y don Miguel las decía siempre, muy justas. Un día, en un suplemento, el cultural, declaró que era una vergüenza que Onetti no tuviera nada, ninguna calle, nada en Montevideo. Yo llamé a Laszlo Edel y le dije, mi hijo, tiene una plaza que ocupa una manzana. Pero, ¿qué pasa? Como no está en el centro ni está en la Rambla, este señor no lo había visto. Bueno, entonces voy a agregar algo muy importante también. La comisión no va a tener problema con muchos de los nombres, porque muchos de los nombres ya estaban propuestos por nosotros. Y por eso traje esto. A Virginia Brindis de Salas la presenté yo hace no sé cuántos años y no salió. Se volvió a presentar. Y acá la tengo. Está, tengo el número de expediente. Esto es dado por la intendencia, o sea que no me lo invento yo. Bueno, la Secretaría General lo tiene desde el año 2015. ¿Para qué calle? Ay, el hijo. Ah, perdón. El expediente. Pero en ese caso la propuesta de cosas es para una calle sin nombre porque es 17 metros. Menos mal. Ahí estamos, esa puede salir sin problema. Pero yo a los demás acá no puedo decirle porque no tengo el expediente. Y de memoria ya bastante bien lo estoy manejando. Bueno, este, acá, a Lágrimas Ríos. Lágrimas Ríos también la presenté más de una vez, la presentamos. Y acá la tengo junto, por ejemplo, a Duen Carámbula, a Alfredo de la Peña, a Juan Carlos Dín. Y está en comisiones desde, se fue devuelto, quiere decir. O sea. Fue rechazado por la Junta y lo tenemos otra vez nosotros en la comisión. Le parece un nombre que debería estar entre las calles de Montevideo, pero no sustituyendo a Gaboto, como es la propuesta. No. Y además otra cosa, fíjese que la propia Junta lo rechazó. ¿La Junta rechazó a Lágrimas Ríos? Que lo tengo apuntado acá, rechazado por la Junta. ¿De qué año? ¿En qué año? De rechazado por la Junta vuelve a comisiones. ¿En qué año fue eso, María Emilia? Y esto, la vuelta a comisiones está desde el 6 del 20. 2020. O sea, recientemente. Marta, sí, Marta Gularte. Marta Gularte está en la Junta Departamental desde el año 18. Estaba, pero no fue votado. Claro, si está bien. A usted le parece bien, pero no en sustitución de una calle tan emblemática como Río Negro, por ejemplo. Además le voy a decir otro problema, otra cosa paralela a esta. Yo ingresé en el año 91. Varias puntualizaciones que valen la pena. A mí, quien me llamó para estar allí era la doctora Berruti, Azucena Berruti, a quien yo no conocía. La había visto dos veces episodicamente. Yo pienso, y en esto estoy como Elida Tuana. Elida Tuana dijo un día, cuando la llamaron para ser autoridad en la enseñanza. Yo creo que de mí ni se acordaban, pero como me oían por la radio, yo pienso lo mismo. Porque yo hace 38 años que estoy en Radio Sarandí, y entonces, lógicamente, alguien me oyó. Y pienso que Azucena Berruti probablemente, y habrá dicho, esta señora es idónea. O sea, que me nombraron por idónea. Y a mí me nombraron justo, junto con un señor que se acabó de jubilar allí, un empleado que ella conocía bien, que era un ballista de primera fila. O sea, que la señora no estaba buscando una cuestión política, estaba buscando una cuestión de idoneidad. Y yo creo que en esto hay que proceder así. Sí. Entonces, cuando nosotros, yo entré allí, y trabajé con gente muy calificada. Bueno, algunos eran de historia, pero por ejemplo, estaba Mena Cegarro, el hermano de historia, Antonio. Antonio, que era un profesor de idioma español, que a nosotros también nos importaba. Porque hoy en día nadie, pocas personas cuidan el idioma, y hay que cuidarlo. Y la redacción propia, hay redacciones que a veces uno tiene que pararse y decir, ¿qué está diciendo? Y estaba Golda la Cena. Después vino, por ejemplo, Roberto Arespons. Después, cuando yo fui quedando ahí, quedé casi como locataria, hice entrar a Barrios Pintos. ¿Y por qué es importante que haya gente idónea y que las calles tengan nombres adecuados y que sean los que cuidadosamente elegidos y que no se cambien a cada rato? Exactamente, mire. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque pensamos que tiene que haber un orden. Le voy a decir por qué. Montevideo tuvo, desde que se inició, en 1730, ya tiene su primer nomenclato. Lo cual está mostrando la importancia de que haya un nomenclato, porque era un bellor de así. Bueno, ¿y qué se le puso? Los nombres de ocasión, vamos a decir. Calle de la iglesia, porque era la que iba a la iglesia. Calle del puerto, porque era la que iba al puerto. En 1778, la ciudad ya había crecido un poco y se crea un nomenclato con todos los nombres de los santos del santoral. Y esto va a quedar vigente. Todo el dominio español, el dominio británico, el dominio porteño, el dominio portugués y el dominio brasileño. Cuando el país empieza a existir como país independiente, Andrés Lamas, que fue una figura notable, pero que pasa que siempre lo recuerdan por los malos tratados, los cinco tratados. Entonces, esa es la otra injusticia. Perdonen que yo digo cosas laterales, pero son cosas que enriquecen el pensar. Este hombre era notable. Entonces, todo el mundo se acuerda lo que hizo mal. No, vamos a acordarnos todas las cosas buenas que le aportó. Y una de las primeras que aportó fue hacer un nomenclato para Montevideo, cosa que en la época de Oribe, Oribe ya lo había planteado, y como la guerra grande no lo permitió. Entonces, él decía que tenía que ser un nomenclato que le mostrara a la gente, vamos a decir, su historia. Y ustedes piensen que la ciudad vieja fue así. Decía Colón, Solís, la reconquista por la lucha contra los británicos, las batallas, etcétera, etcétera. Y en la ciudad nueva eran los ríos y tanto que se habla hoy del interior y la capital, la necesidad de unirlos. Bueno, estaban los nombres de los departamentos. Así que todo viene de ese cambio. Es claro, porque es una designación que tenga coherencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, Positos tiene a los constituyentes. Y ahora, ¿qué pasa? Jaime Sudañe. Ah, esto, todo. Y yo ahí le voy a señalar otro detalle grave. Un buen día, un señor Sánchez, que escribió un libro precioso, que de paso se los recomiendo, sobre, dice, de Montevideo, Buenos Aires, una cosa así, que es una historia de tangos, muy buena, muy buena hecha. Este, lamento no recordar exactamente el título. Este, porque son los que buscaron dónde se creó uno de los primeros tangos y que fue en un chalet de la Huambla. Entonces, él me dijo, señora, fíjese que hay tres constituyentes que no están. Yo busqué y tenía razón. Entonces, con mis compañeros dijimos, ¿y dónde los ponemos? Porque en Positos, ven, en Positos no hay lugar. Yo no voy a decir, le saco, o yo qué sé, a la calle no sé qué. A Isauri para ponerle otro. No, a Isauri no, porque sean los mismos. No le saco a alguna calle. Sí, a Avenida Brasil, por ejemplo. No, no le saco. Lo agrego y, bueno, ¿dónde lo ponemos? Y pensamos que está el movimiento de los constituyentes. Entonces, ahí hay unos espacios. Vamos a ponerlo ahí. Lo mandamos a la Junta. Nos lo rechazaron porque eran todos hombres. Porque ahí viene la otra cosa. Como salió un decreto que tenemos que nombrar, cada hombre que se nombre son tres mujeres. Se complica. Cuando no se dan cuenta que yo, constituyentes mujeres, no puedo inventar. Yo enseño historia, pero no la invento. Y entonces, yo no bien llegué. Abrimos mucho, tuvimos la idea esa con los que yo estaba, de abrir mucho en los enclatón. Pusimos cantidad de nombres de mujeres. Pusimos, además vamos eligiendo, por ejemplo, las primeras profesionales, las primeras pobladoras de Montevideo. Que fíjense ustedes que cuando en el 76 se festejaron los 250 años de Montevideo, se pusieron los nombres de los hombres fundadores y no se pusieron lo de las mujeres que eran jefas de hogar y que según la legislación española, toda viuda era jefa de hogar. O sea que los españoles eran más amplios en criterio que los criollos de acá. María Emilia, tengo una duda. Una cosita, un nombre de una calle de una fundadora de Montevideo, por ejemplo. ¿Se acuerda? Sebastiana de Sá. Sebastiana de Sá. ¿Qué barrio está? ¿Se acuerda o no? No, 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 ya, ya. Seguirle demasiado. Pero, no, pero lo voy a hacer donde lo puedo encontrar. Yo soy la única que hizo un libro sobre los nombres femeninos en el nomenclato de Montevideo. Ah, qué lindo. Ahora, eso, a instancia de Margarita Perkovich, lo hice, ya queda corto. Pero ahí en el prefacio yo explico realmente lo que después siempre planteé. Que es verdad que las mujeres tardaron, porque las mujeres tardamos realmente en integrarnos a toda la vida. Aunque las mujeres siempre tuvimos un lugar subsidiario y por eso nuestra comisión, por ejemplo, que decidió, pedimos un predio al que le pusimos amas de casa, que me parece muy bien, porque mucha gente pudo hacer cosas porque en la casa le tenían la ropa limpia, la comida, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero eso sí que es verdaderamente justicia. Y no el querer poner cualquier nombre, porque uno, una persona que también, estoy como el otro, no quiero acordarme. Pero cuánta gente tiene ahí en el índice. Pero me estoy acordando de lo que vale la pena, la lista negra. La memoria selectiva, ¿no? Claro, y me acuerdo de lo que vale la pena. ¿Qué quiere? ¿Qué canta Gardel? Dice, no hay cosa más, ¿cómo dice? No hay cosa más lamentable, está bien amargado. Y es la verdad. Si usted vive rumiando las cosas malas, está amargado. Le quiero hacer una consulta antes de terminar, porque una de las explicaciones para cambiar estos nombres en el barrio Sur y Palermo, justamente, es que se trata de personas pertenecientes a la comunidad afro y pertenecientes a esa zona de Montevideo. ¿Eso no sería una explicación con cierto sentido? No, mire, porque acá, por ejemplo, Rosa Luna, que también se la pide, ya está, esa la sacamos, tiene una plaza en el verdadero barrio Palermo, porque, perdónenme, la parte esa de Magallanes y todo ya no es Palermo. Eso ya es cordón. Bueno, vieja, entonces, vamos a no confundir. Ahora, ahí mezclan todo. Mire, acá hubo un filósofo que dijo una vez que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted acuérdese, ¿eh? Entonces, ahora, fíjese, tenemos un barrio en el que puse las 17 primeras maestras badelianas. Ahora, nadie se acuerda de eso, ¿no? Porque entonces, esa persona que le digo que me fastidió, pidió que los comunales nos mandaran nombres. Y yo llegué a tener ocho páginas de nombres en los que me proponían Marilyn Monroe o en los que me proponían Cleopatra o que llegaba el colmo que una persona puso para mi sobrina que murió joven. Ahora, fíjense, una cosa es atender los pedidos ciudadanos y otra es poner cualquier cosa. Es demagogia. Ah, bueno. Ahora, yo de demagoga ya se dio cuenta que no tengo nada. Bueno, a propósito de eso, me quedó una duda. Usted dijo que le llegaban muchas propuestas de ministros y entonces preguntaba, bueno, ¿qué hizo esta persona? Obviamente, los políticos tienen como cierta facilidad a la hora de hacer, llegar sus propuestas. ¿Qué debería tener un dirigente político para que digan, bueno, este sí vale la pena incluirlo como calle? Hacer cosas positivas. Yo no puedo decirle acá, no son detalles. Porque cada uno en su lugar ve, por ejemplo, yo pienso que eso es lo importante. Yo tengo un gran, ¿cómo le voy a decir? Respeto por la gente que es buen profesional. El zapatero, yo tenía un zapatero hace poco que me componía los zapatos magníficamente. A mí, eso me parece notable. O me parece notable, yo qué sé, la reina Isabel que cumplía muy bien su papel de reina. Es lo que deseamos hoy, que cada cual atienda su juego. ¿Pero le va a poner a 18 el nombre de su zapatero, por ejemplo? No, pero le voy a decir una. No, no. Le voy a dejar una preciosa. Un notorio escritor del Uruguay. ¿Se quiere acordar de su nombre o no? No, pero no debo decirlo. No debo decirlo. Por caridad cristiana. Este, en un semanario puso que había que darle un trozo de 18 de julio al Che Guevara. Dijo, aunque María Emilia se enoje. Hasta así decía. ¿Y se enojó? No, no, yo, por suerte nadie se enojó. ¿Ves? No podemos estar al desatino. Yo puedo encontrarlo a usted muy simpático, y no por eso... No me merezco una calle. Le agarró a haber con sí. Le agarró a haber con sí. Déjelo que se muera primero. Eso es lo que es justo... Pérez, era lo que le quería preguntar. ¿Los homenajes en vida o hay que esperar que la persona fallezca? El reglamento dice 10 años. Y le digo una cosa. A ver. Y este, yo no quiero extenderme, pero vale la pena. Mire, yo creo que es una cosa importantísima eso de que haya un lapso para sedentar. ¿Sabe de qué me acuerdo? Porque yo cuando era estudiante era muy cuidadosa de lo que leía, y me ha quedado hasta ahora aquellas cosas buenas que uno leyó. En el libro de Secollabri y Baridón, traía letra chica lo siguiente. El marqués de Mirabó, que apareció como un gran revolucionario, se descubrió después que era confidente del rey, recibía pensión y todo lo demás. Y ya estaba enterrado con honores. Y creo que hubo que sacarlo. Y entonces acá no es cuestión de venir a poner una calle y tener que sacarla. No, hay que pensar bien. Primero, ¿qué hizo en lo que debía cumplir? Y segundo, dejar pasar 10 años. Y dice todavía, en casos excepcionales, 5. María Emilia, nos encantaría quedarnos charlando mucho más contigo, pero lamentablemente tenemos que cerrar esta entrevista. Te damos las gracias. Y bueno, vamos a ver cómo decanta toda esta situación entonces. Bueno, miren, yo estoy acá haciendo lo que les dije, cumpliendo mi deber. Yo no me estoy oponiendo a nadie, porque además hay otra cosa bien clara. Yo no tengo potestad. La Intendente sí tiene potestad. Y sobre todo la Junta. Así que en realidad, los dados están echados en la Junta Departamental. María Emilia Pérez Santarciere, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a buscar alguna otra excusa en algún momento para volver a conversar.